¿Qué es lo que le detiene para alcanzar ese sueño, esa meta? Quizás es una barrera más que física, incluso psicológica. Y si fuera física, pero usted tuviera una mente poderosa, ¿qué es lo que haría? Esta es la historia de un hombre que se propuso llegar a Léveres. Bueno, Nelson Cardona es incluyente porque cree que los sueños se pueden hacer realidad. Soy incluyente porque miro a todo el mundo igual. Para mí todos los seres humanos únicamente son seres humanos. Y merecemos que nos miren así, igual que todos. Y me he dedicado a escalar sueños, a hacer realidad los sueños. Le he puesto luz, color y brillo a los sueños para que se hagan realidad. He tenido ideas y le he dado forma. Me trazo objetivos con propósitos muy claros y tangibles que sean realizables. A todo esto le he dado acción, le he dado función para poder llegar a la cima de mis propios sueños. Yo me he dedicado a convertir las dificultades en oportunidades. Esa es como una pequeña maestría que me he dedicado a hacer en mi vida. Tuve la oportunidad, digo que tuve la oportunidad de nacer en un terremoto en Manizales. Mi madre me parió en un terremoto en 1963. Se imaginarán ustedes, ¿qué puede pasar si uno nace en un terremoto? Todo lo que le viene en la vida en adelante, ¿verdad? Fui un niño que se fue de la casa a los 12 años. Estuve en el Putumayo y en el Amazonas. Siempre me he querido soñar con cosas grandes. Luego me convirtí en guardaparques del sistema de parques nacionales. Me he dedicado a hacer retos y récords. Soy atleta, escalador de montañas, pero sobre todo escalador de esos sueños, de los sueños para hacerlo realidad. Tuve la oportunidad de representar a Colombia con mi equipo de Popeya, que son todos otros gestores de sueños grandes de Latinoamérica. Fuimos a Léveres. Hemos ido a las montañas más altas del mundo. Y hemos convertido ese sueño, no solamente en realidad, sino lo que lo hemos hecho tangible para todos los seres humanos. Nos hemos dedicado a llevar el mensaje que la discapacidad está siendo en la mente de los seres humanos. Antes de partir para Léveres del 2007, tuve un grave accidente. Me accidenté. Quedé parapléjico durante tres años sin esperanzas de volver a caminar, pero mi mente estaba tan poderosa en ese momento, estaba tan fuerte que no me podía quedar frustrado en una silla de ruedas. Con la ayuda de mi Dios, cualquiera sea la idea que tú tengas de Dios, me paré y así comencé a hacer las cumbres más altas de cada continente, incluyendo el pueblo norte y el pueblo sur. ¿Para qué? No para escribir un récord Guinness. Para mostrarle a la gente que la discapacidad está siendo en la mente. ¿Verdad? Que el discapacitado es aquel que dice, no soy capaz, no puedo, no quiero, no tengo plata. Es realmente el discapacitado. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido, es de protagonistas y no de víctimas. Uno se encuentra con mensajes por doquier. Cada momento te encuentras mensajes que te enseñan que hay que ser protagonista y no víctima. Hay que tener una capacidad de respuesta tan alta que venza la complejidad del desafío. ¿Sí? Y así siempre superarás todos los retos que tú tienes. Es muy importante el aterrizaje que tenemos desde esa epopeya de la empresa a la montaña o de la montaña a la empresa. Porque para ir al Everest, para ir a una montaña grande o pequeña, hay que tener planeación, hay que ser estratega, hay que tener trabajo en equipo, liderazgo, hay que tomar decisiones en momentos críticos, ¿verdad? Todo lo concerniente a una empresa. Es muy importante que la gente sepa que una de las mayores escuelas de formación que existen sobre la tierra es la montaña. La analogía entre escalar montañas y escalar metas organizacionales, personales, empresariales, va de la mano. Uno de los mensajes que yo daría al mundo era, y es, que no son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la falta de voluntad para pararse y continuar ante la adversidad. Y que lo que la mente es capaz de concibir y creer, uno lo puede lograr. La riqueza no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es.